Dios les bendiga hermanos, este tutorial voy a tocar en Re menor transportado en más 3. Esta alabanza dice, quiero que mi corazón sea un templo de ti Señor. Quiero que mi corazón sea un templo de ti Señor. Y por siempre seas tú, mi fiel consolador. Empezamos con la primera picada que sería así. La primera picada sería así. Así. Otra vez. Hasta ahí. Entonces empezamos. Lo que vamos a cantar sería. Ahí. A ver voy a mover un poco. La cámara, ahí está. Quiero que mi corazón sea un templo de ti Señor. Quiero que mi corazón sea un templo de ti Señor. Fa. 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 Do. Fa. Fa. Otra vez. Re. Fa. Fa. Re. Fa. Do. Re. Fa. Do. Fa. 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 Re. Re. Fa. Do. Re. 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 Quiero que mi corazón sea un templo de ti Señor Y por siempre seas tú mi fiel consolador Eso mis manos te alabo Señor Eso mis manos te adoro Señor Quiero hacer siempre tu voluntad Quiero hacer siempre tu voluntad Espero que me han entendido hermanos Dios les bendiga muchas bendiciones